Buenas tardes amigos paisanos, muy buenas tardes a todos, este es el tumulto, los festejamos por nuestros antepasados, que ellos iniciaron, son tradiciones de nuestro pueblo, que año con años, siempre lo hacemos, nosotros nos peleamos aquí en Aguamazos, Barrio Contra Barrio, San Francisco con Cabecera, Cabecera con San Francisco, y Cabecera se junta con Barrio de San Mateo, y ahora que hay dos colonias, se junta con la colonia de Teyapa y de Teyuti, y San Francisco se junta con los de Taltempanapa y otros barrios más, nosotros hacemos por medio de esta pelea, es una tradición de nuestro pueblo, de que nos peleamos por la petición de las lluvias, para que nos vaya bien la temporada, y nosotros peleamos aquí, no es de rencor, es por la tradición de nuestro pueblo, y aquí nos vestimos con nuestros nagua, con guipil y sombrero, y con dos paliacates, nos vestimos como mujeres, a bailar, banda, de música de viento, y anteriormente se hacía una tamborita nada más, sin banda, sin música, sin nada, antes era así nada más, pero ahora ya nosotros lo hacemos ya una tradición ya en grande, y año con año, aquí también gracias a todos los amigos que nos echan la mano, nos apoyan, hay ayuda por medio de nuestros amigos, y también gracias al achamentamiento, también a las autoridades que nos han echado la mano, o nos echan la mano año con año, ahora cada año nos apoyan, nos dan un apoyo económico, y gracias a todos mis amigos de todas las palabras que son. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!